Soy la que los colombianos conocen, una mujer con carácter, una mujer que trabaja, una mujer íntegra, y sí me duele terriblemente una situación de estas donde desafortunadamente uno no tenga, lamentablemente, muchas veces las herramientas para defenderse. ¿Sabe por qué, Julio? Porque la periodista cuando hace el titular lo que dice es estar relacionado con Marta Lucía Ramírez, no estar relacionado conmigo, estar relacionado con una firma que hizo un negocio transparente, un hombre que no tiene ninguna investigación, Julio, y a mí no me puede de ninguna manera venir en este momento a querer ensuciar con una persona que no he conocido en mi vida, porque jamás lo vi, porque no tengo, porque haberlo visto, porque una firma constructora que ve cientos de lotes y ve cientos de dueños y de propietarios, pues no tiene yo como esposa de uno de los socios ninguna relación.